¡Qué bonita se ve la siembra, Gilberto! Y pues bueno, fíjate que me llamó Vilma. ¿Vilma? ¿Tu hermana? Ah, ya sé por dónde vas. Sí está claro, que tu hija no te interesa, Gilberto. Si la Vilma fue el alma piadosa que cuidó de nuestra hija, que la botaste a la calle. Dirás tu hija, porque mía no es. Por favor, papá, ya dejen de pelear por la Conchita. ¿Y qué quería la tía Vilma? Pues me contó que la Conchita se fue a vivir a la capital con el hombre. Es el del que se embarazó. Yo la he estado llamando a su celular, pero suena como apagado. A ver si no se lo robaron en la capital. ¿Tiene hambre, Marlon? Dele caldito de frijoles, Soledad. Allí quedó, mire. Gracias, mamatona. Pero una papilla de acelgas con habas le voy a dar. Ya se la tengo lista. Ve, pues. Hace unas semanas yo le hubiera dicho que no. Pero he aprendido que después de los seis meses, el bebé debe comer su wicoy, zanahorias, acelga. Cómo el tiempo lo cambia uno. Sí que ha cambiado, mamá. Sé que esto es nuevo y le agradezco su apoyo para que con Sol podamos criar mejor a los niños. Soledad, calla ya al patojo. Porque no aguanto esa lloradera. Ya voy, don Gilberto. Pero ya, Soledad. ¿Que no me escuchó? ¡Que esa lloradera me desespera! Es que no encuentro la papilla. ¿Sabe qué, Soledad? Lo que pasa es que usted es una inútil. Todo se lo hacen los demás. O calla el patojo, o yo con mis manos le voy a enseñar a usted lo que el baboso del Carlos debió haber hecho desde hace rato. Enseñarle quién manda. No, papá. Con Soledad no se meta. Ya, Gilberto. Ni pensés levantarle una mano a Soledad. ¿Sabe qué, papá? Quédese con su casa, con su terreno, con su amargura. Que la Soledad y yo nos vamos. ¿A dónde? No sé. Pero eso es mejor a vivir con miedo. ¡Vámonos, Soledad! ¡Ay, Dios mío! Yo pensé que venir a la capital con José Manuel era abrir la puerta de la felicidad. Yo pensé que íbamos a estar solitos. Pero me vino a dejar en esta casa con sus hermanos. Pero la que peor me trata es la Lorena. ¡Cuñada! ¿Y esa muchacha nueva en tu casa quién es? ¿Es tu cuñada? ¡Cuñada! ¡No! Nada que ver. Si ella es la empleada de la casa. ¡Casa! ¿Yo? ¿De reina de la casa empleada? ¿Por qué Lorena niega que soy su cuñada? ¿Cómo así? ¡Qué babosa he sido! ¡Babosa es poco! ¡Me siento tan sola! Estuvo bueno que nos regresáramos a la casa y que Gilberto se haya quedado otro rato en el terreno. Mi papá se está volviendo loco, mamá. Yo la quiero mucho a usted, pero es definitivo. Nosotros nos vamos. Me gusta que defendas a tu familia. Me gusta que defendas a tu familia. Y no los voy a detener. Pero antes de actuar, piensen. Ahora no tienes trabajo, pero tienes a mis tres lindos nietos que deben de alimentar. ¿Y dónde van a vivir? Ni casa tenés. Yo creo que con los pollos que tenemos podemos empezar una granjita en algún lugar, Carlos. Ese terreno donde vive la Vilma. La mitad es mío, porque es la herencia que nos dejó mi papá y mi mamá. Allí podemos entre vos, la soledad, y yo trabajar un huerto. Carlitos, Clarita y Marlito. Están en edad en que deben comer muy bien, mi hijo. Si te los llevas, pasarán hambre. Podemos tener otras gallinas y hasta criar conejos para vender. Pero es su terreno, mamá. Yo no quiero quitarle algo que es suyo. No te lo estoy regalando, Carlos. Podemos trabajar la tierra, vender lo que se pueda, y dividimos la ganancia entre tres. ¿Les parece? No es tan justo porque usted es la dueña. Pero sí acepto. Le ofrezco que vamos a trabajar duro para que todos salgamos adelante. ¿Y qué va a pasar con Don Gil? Pues espero que encuentre paz, porque riendo nunca lo va a saber. Mire pues, Sol, allá en el terreno. Ya no le dimos de comer a Marlon. Démelo. Yo le voy a dar su papilla de platanito cocido. Mamatona, Marlito no quiere la papilla. Ya la va a querer. Es la primera vez que le damos platanito. Le vamos a dar cucharadita por cucharadita. Ve pues, mi Sol, mi mamá sí está cambiando. Todo lo he perdido. El orgullo, la familia, hasta el reloj que me regaló mi mamá por haber sido la niña más aplicada de la secundaria. Esa Lorena me odia. Tranquila, cuñadita. Tranquila, cuñadita. Si no te lo estoy robando. Solo me lo voy a probar. Este reloj luce mejor en mi mano y no en la tuya. Deje mi reloj ahí, Lorena. Dame ese reloj. Es lo único que me queda de mi familia, de mi mamá. ¿Qué te he hecho para que me fastidies de esta manera? Te parece poco. Si yo no sé para qué te viniste. Aquí nadie te estaba llamando. Solo a fastidiarnos la vida y a fregar a mi hermano José Manuel has venido. Fíjate que por aguantarte, creo que me merezco este reloj. ¡No, Lorena! ¡Dame el reloj! ¡Dámelo! ¡Ah! ¡Se me cayó! ¡Qué pena! ¡Se rompió! Mejor lo tiramos. ¿No crees? ¡Mi reloj! ¡Mi reloj! ¡Mi reloj! ¡Ya no puedo más! Este bebé que llevo dentro es lo único que me motiva a seguir viva. ¡Pero me está doliendo la panza! ¡Dios mío! ¡Estoy sangrando! Y yo sola en esta casa y sin saldo en el celular. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tengo que llamar a José Manuel. ¿Pero de qué teléfono? ¡Ay! ¡El celular de la Lorena! ¡Lo dejo en la mesa del comedor! Este es el botón de... ¡Dios mío! ¡A quién llamo! ¡Ay! ¡A mi hermano Carlos! ¡Él tiene que ayudarme! ¡Soy su única hermana! ¿Aló? ¿Quién habla? ¡Carlos! ¡Soy Conchita! ¡Tu hermana! ¡Tengo una emergencia! ¿Conchita? ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás? ¡Ay! ¡Mal hermano! ¡Te llamo porque estoy muy asustada! ¡Estoy sangrando! ¡Te voy a dar la dirección de la casa donde me encuentro! ¡Escribí por favor! ¡Pero apúrate que cada vez me siento peor y no sé cuándo! ¡Mamá! ¡Es urgente que vayamos a la capital! ¡Me llamó Conchita de un celular que no conozco y me dice que está sangrando! ¡Tengo la dirección donde vive! ¡Pero de seguro que habrá que llevarla a un hospital! ¡Ay Dios santísimo! ¡Mi niña! ¡Mi Conchita! Por lo que me dijo, la Conchita no ha comido bien en las últimas semanas ¡Vaya usted a saber si pueda perder al bebé! ¡Y me da miedo que se pueda morir ella también! ¡Mi hermana nos necesita mamá! ¡Tenemos que irnos ya! ¡Suscríbete al canal!